Nuestro regalo Ya se tiene un premio Dime Tenemos un premio Dime 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 Buenas, aquí estamos en nuestra venta, tenemos vinagre, estampas, marcadores, libros, adornos para la cocina ¡Felocía! ¡Felocía! Dime ¡Felocía! 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 Tanto no tanto, por el número... ¡35! ¿La recuerdan? ¿Alguien me puede decir algo de lo que recuerda de la parábola del buen samaritano? Pasó un samaritano y lo recogió, lo levantó, lo llevó a una posada, le pagó al posadero ese y le dijo que cuidara de él hasta que él regresara a recogerlo. ¿Y a qué nos invita esta lectura, a qué nos invita esta parábola del evangelio hoy de manera personal a cada uno de nosotros? Hay personas que pasan como pasó el levita, como pasó el otro, pasó el otro, pasan y no ven. Bueno, el samaritano se supone que en aquellos tiempos era lo peor que había. Sin embargo, fue el único que se preocupó por aquel hombre que estaba tirado, asaltado en la carretera, golpeado. Fue el que se encargó de él, de llevarlo a una posada, de darle los primeros auxilios y todo fue el samaritano. Precisamente aquella persona que para aquella sociedad no valía nada. Cualquier persona, vale, no podemos hacernos de la vista larga tampoco. Tenemos que estar mirando a nuestro alrededor, quien necesita de nosotros. Hay una palabra clave, la indiferencia. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. La competencia Lula Hula, en la que pueden participar y están invitados todos, tiene el primero y el segundo lugar, hace falta alguien que me ayude aquí, una botella de aceite, de girasol, una java, bonita así, dos paquetes de arroz, y dos paquetes de arroz, el premio, el premio del primero y segundo lugar, son iguales, hay una toalla, y una toalla. Por favor, a todos mis seguidores, necesito que voten por mí. Si me entiende que no se puede. y no se puede necesito ganar mis seguidores aplausos aplausos y y y y la primera suma esos niños en la lista de la cuella y darle los tics a estos chiquititos como cuenta propia resumarlo a la lista y le hagan la colita ese cuento propiedad de esos dos y son tres y ya la vida se vinieron del fred de corriendo para que sufra para que sufra